Basado en una historia real La historia real La historia real Eternamente 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 Mujeres que corren con los lobos Café Caribú Eternamente Cuesta ocho En un momento se lo entrego Bienvenida Señorita Zureya Gracias Cienos Perdón Adelante por favor Le agradezco Es mi billetera Un moca blanco por favor Tamaño mediano No puede ser Emre, pagaré la cuenta Del caballero Claro Me ha sucedido muchas veces Por eso lo sé Gracias Buen provecho Bienvenida Hola Un americano grande para llevar Estoy en deuda con usted Disculpe la molestia No, ni lo mencione Suele suceder Hola Ya voy Pronto estaré ahí Está bien Dijiste las diez en punto Sí, espera Perdón Escucha Cuenta hasta ciento ochenta Y llegaré antes Increíble ¿Podría tomarme una fotografía Con usted por favor? Muchas gracias La fotografía es increíble Seguro recibirás Más de quinientos me gusta Ven, ven No quiero que pongas nerviosa A la gente que está aquí Bueno Al menos pudo tomarse Una fotografía Con el señor Farouk Señorita Sibel ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias Nos vemos Sureya, gracias Fue increíble Estuvo genial, ¿cierto? Sí, sí ¿Y tú qué haces? ¿Encontraste trabajo? ¿Dónde estás actuando? Ahora no estoy trabajando No entiendo Cómo no has podido Encontrar un trabajo Así es Y no puedo hacer nada ¿Verdad? Hay algo que debes saber No tengo dinero ¿Cuándo van a pagarme? Te pagarán en un par de días Te enviaré el dinero En cuanto lo reciba Genial La próxima semana Haremos dos comerciales más ¿Qué te parece? Bien, llámame Siempre estoy lista Genial Estamos en contacto Sí, perfecto Está bien, nos vemos Gracias otra vez Te están esperando Unas personas En el salón de juntas ¿A quién estás llamando? A Ousman Ousman está aquí Pensé que lo sabías ¿Cómo voy a saberlo Si no me lo dices? Y Ousman tampoco me avisa Buen día, señor Su hermano Ousman Lo espera en el salón de juntas Mira ¿Quién está aquí? Hermano ¿Por qué no me dijiste Que vendrías? Pensé que estarías En una reunión Y que te vería Cuando salieras Bienvenido, Ousman No encontraste un lugar En casa para poder leer Y te escapaste Para venir aquí, ¿cierto? No, hermano Vine a traer el proyecto Mi madre me ordenó Muchas cosas Cuando supo que venía Además, eres tú Quien ordena Tu madre lo ordenó No puedes hacer otra cosa Está bien Esta noche regresaremos juntos A Bursa, señor Ousman Tengo una reunión No vayas a ningún lugar Hermano, no iré a ningún lugar Pero creo que deberías Llamarle a mi madre No dejará de preguntarme Cuando llegaremos Está bien, está bien Yo me encargo de mi querida Esma No te preocupes Tengo una reunión Nurgul, quita ese mantel. Coloca el de cera. Enseguida, señora. La mesa debe estar lista a las ocho. Trae café al salón, Asiye. Enseguida. No te rías. Todos piensan que estás estudiando para el examen de la universidad, pero no estás estudiando. No, hermano, nada de eso. Mi hermano compró un negocio, así que fui a verlo. Me pregunto de qué están hablando. ¡Ay, mi madre tan hermosa! ¡Ay, mi madre! Hablamos de negocios. Los negocios no importan. Primero apruebe el examen. ¿Cómo estás, madre? Bien. ¿Y por qué llegaron tan temprano? Porque queríamos cumplirte la promesa que te hicimos. Bueno, yo vine aquí porque pensé que la señora Esma había preparado una comida deliciosa, hermano. Y el olor confirma esa idea. Oye, lo dices como si no fuera habitual. No, no. Creo que han cuidado todos los detalles porque Faruk vendrá. Ya veremos si llega esta vez o tal vez no. No, no, no nos dejará esperando. Mi madre envió a Osman para traerlo aquí. ¿Qué vergüenza? Quiero ver a todos mis hijos en casa. ¿Qué tiene de malo? No te ofendas. Estamos dormeando, hermosa Esma. Ya que llegaron temprano, tomemos café juntos. Sí, hagámoslo. ¿Nurgul? Hola. ¿Cómo estás, cariño? Bien. ¿A qué viene esa voz? ¿Qué te sucede? No sabes qué mal me siento, amiga. Estoy acabada, Zureya. Tía, ¿podrías bajar el volumen, por favor? Que te mejores, querida. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí. ¿Crees que podrías cubrirme en el bar Yesil esta noche? ¿Con qué canciones? Sí, sé que conoces las canciones. Burku solo canta las melodías que conoce de memoria. Ni siquiera esas las canta bien. Sí, está bien, lo haré. Ay, Karina, eres la mejor, Zureya. Muchas gracias, Karina. Escucha, ¿les avisaste que seré yo quien suba al escenario? Sí, sí, desde luego. Prepárate lo más pronto posible. No llegues tarde. Está bien, querida. Hasta pronto. Está bien. Besos. Nos vemos. Muy bien. Felicidades. Eres más hábil que tu fallecido padre, Faruk. Nos has estado presionando demasiado. Bueno, cada miembro de la familia tiene su talento, señor Rado. Muchas gracias. Tienes razón. El señor Faruk nos ha agotado. Escucha, si estás cansado, puedes ir al hotel a descansar enseguida. ¿Qué dice? Hay un lugar que el señor Rado quisiera visitar esta noche. Ah, comprendo. Está bien. Aquí puedo acompañarlos. Por favor, discúlpenme. No te dejaré ir a ningún lado, Faruk. Nos has hecho pagar nuestra cuota. Es nuestro turno. Escucha, Rado. No quisiera negarlo. Acabamos de firmar un contrato por 23 millones, Faruk. Sé que puedes consentirnos un poco. Bien. Solo tengo algo que hacer. Me reuniré con ustedes un poco más tarde. Akif nos acompañará ahora. Por supuesto. Me alegro de contar contigo. Felicidades. 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 ¿Nos vamos, hermano? Sí, pero no iremos a Bursa. Vamos con nuestros invitados. No hagas esto, hermano. Mi madre nos matará. Al menos déjame ir para que se tranquilice. No. No, no escaparás esta vez, hermano. Vendrás con nosotros. Hermano, por favor, no me arrastres esta vez. Sabes que no me gustan estos lugares. Anda. Uf. Tenemos que lidiar juntos con esos hombres. Ve con Akif, ¿de acuerdo? Tengo algo que hacer. Me reuniré con ustedes después. Anda. Eso dices. Pero no llegarás en toda la noche. No, juro que llegaré ahí. Ay. Oh, señor Akif. Me alegra verlo aquí. Gracias. Pensé que me extrañaba, señor Yelmaz. Mire, además trajimos unos invitados. Gracias por recibirnos. Qué gusto. Bienvenidos. ¿Faruk también vendrá? Sí vendrá. Llegará después. Me alegra escucharlo. Pasen. Pónganse cómodos. Su mesa está reservada. Pasen. Por favor. Reservado. ¿Faruk también? ¿Faruk también? Pero no hay espacio. Site. ¿Faruk también? Por favor. ¿Va de este modo? Está bien. Tranquilícese. ¿Está bien? Muy bien, vamos, siéntese. Siéntese, por favor. ¿Está bien? Respire, respire conmigo. ¿Inhale? ¿Inhale? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Me están llamando, pero si usted... Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No se preocupe por mí. ¿Quiere que llame al doctor? No, estoy bien, no se preocupe. Muchas gracias por su ayuda. Yo voy a estar bien. Está bien. Que se mejore. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sureyya, ¿dónde estabas? ¿Eh? Anda, ve a prepararte Está bien, perdón Hola, Burcu ¿Cómo estás? Dilara se escapó otra vez No, hable con ella, en verdad está enferma Querida, conozco bien a Dilara Anda, ve a prepararte Está bien Anda Faruk estará aquí esta noche Lo dices de verdad Lo escuché personalmente, querida Dijeron que Faruk llegará más tarde Yenisini sevmekten ¡Gracias! Bienvenido, Faruk. Sí, gracias. Vaya, Faruk, tú sí sabes divertirte de noche. Creo que sé algo. ¿Y cómo estás? Me siento muy bien al ver estas bellezas, Faruk. Aunque hubiera un funeral, me alegraría con verlas. Está bien, tranquilo, tranquilo. ¡Osman! ¿No te gustan esta clase de lugares? ¿Qué sucede? No lo sé, hermano. Es bueno. O al menos no está tan mal. No te gustan esta clase de las que no te gustan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Podría traer esa chica a nuestra mesa después del show? Señor Radu, este club no es de esa clase de lugar, ¿sabe? No desperdiciaré a esa mujer por pagar mucho dinero. Caballero, creo que aún no me ha comprendido. Aquí no prestamos ese tipo de servicio. ¿En rayos es ella? ¿No vendría a mi mesa aunque le pagara cinco mil? No, no vendría. Está bien. Que sigue disfrutando. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Bravo! ¿Cómo se atreve a dejarme en la mesa? ¿Quién cree que es? No, querida. No se fue de la mesa por ti. Estás completamente equivocada. Lo que quiero es ir a casa enseguida, Burak. Ahora mismo. Lo arreglaré, querida. En un momento. ¿Quién es? Tükenme Bir hayat Vardım Kırlara Yayılan İlk Bahar gibi Kalbim Hiç durmadan Hızlar çarpardı Göğsümün içinde Ateş var gibi Başını, göğsüme Sakla sevgili Güzel saçlarında Dolaşsın elin Bir gün ağlayalım Bir gün gülelim Sevişen yaramaz Çocuklar gibi Çok teşekkür ederim Bir gün günü Bir gün günü Sana vuruldu Anladım ne kadar Yoruldu Sakinleşti mi Duruldu Denize Bir gün günü Bir gün günü Bir gün günü Bir gün günü Hermosa señorita, buenas noches. Buenas noches. ¿Podría llevarla a su casa? Mi auto está frente a la puerta. No, gracias. Espere, espere, espere un minuto. Déjeme invitarla a mi casa, ¿sí? Podría pagarle el dinero que gana aquí en tres meses. ¿Cómo se atreve a rechazarme? Se lo pedí amablemente, pero no aceptó. No. Yo solo ofrecí dinero. Ahora vendrá conmigo. No. Mejor no se resista. Vendrá conmigo. No, no. Vas a cantar para mí. ¡Rado! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Vamos, tranquilo. Nadie irá contigo. Vamos, sube al auto. ¡Sube! Llévense a este hombre. No quiero volverlo a ver. ¿Qué? ¿Estás bien? No me toque. Está bien. Está bien. Está bien, tranquila. No te tocaré. Déjame llevarte a tu casa. Escucha, no quiero dejarte en esta situación. Déjame llevarte. El taxi está listo. Suba. Lleve a la señorita a casa, sana y salva. Está bien. Esta es mi tarjeta. Llámame después. Acuérdolos, por favor. Acuérdolos, por favor. Acuérdolos, por favor. Tampoco pudiste conseguir dinero esta vez. ¿Está bien? ¿A que no se te preocupa? ¿A que no se preocupa? ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿A que? ¿No? No, no. No, no. Café Caribú. Buenos días. Moca blanco, ¿cierto? Prepara un moca blanco para Sureya. Hola. Ay, no es cierto. Bueno, me disculpo por lo que ocurrió anoche. En verdad estoy muy avergonzado. ¿Qué tiene que ver con lo que sucedió? El hombre que te hizo eso anoche era mi invitado. Después de todo, usted no es responsable de sus acciones, ¿verdad? Es cierto. Pero aún así me siento responsable. Nadie tiene derecho a comportarse así. Tiene razón. Está bien, sí. ¿Se sentirá mejor si acepto sus disculpas? Está bien, las acepto. Y le doy las gracias, Superman. No soy Superman, soy Faruk. Tú eres Sureya, ¿verdad? Sí. Mucho gusto. Igual. Y dime, Faruk, ¿cómo sabías que estaría aquí esta mañana? Quise arriesgarme. Bien. Debe tener mucha suerte. Espero que lo aceptes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Llamada de Esma. Espero que lo aceptes. Súre, 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 Súreya, 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 Aşık Súreya. Adın gözleri ateş, ateşin gözleri kadın, kadın rejim, ateş, müziği. Súre, Súreya, 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 Aşık Súreya, Güzel Súreya. Súre, Súre, Súreya, Súreya, Aşık Súreya, Güzel Súreya. Súreya, Súreya, Aşık Súreya. Güzel Súreya. Güzel Súreya. Güzel Súreya. Dime, Akif. Faruk, ¿me quieres decir por qué no contestas el teléfono? Ya contesté. Me refiero a la llamada de tu madre, no a la mía. ¿Qué quiere la señora Esma esta vez? Me preguntó por qué Osman y Faruk no fueron anoche. Dijo que tendrá visitas muy importantes. El gobernador estará ahí. Quiere que vayas a cenar a la mansión. Bien, ya comprendí. No puede hacer nada sin mí. Además, te suplico que no apagues tu teléfono por la noche, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Tu madre me llama cuando no puede encontrarte. Ya la conoces, tiene que localizar a quien llama. Anda, llámala enseguida. Está bien, está bien. Me haré cargo, no te preocupes. Llámala ahora. Está bien. No puedes localizarme cuando quieras, señora Esma. ¿Qué sucede, Asiye? No pasa nada, señora. ¿Qué dices? Te conozco muy bien. Debes haber visto algo malo. Esta vez permítame no decirle nada. Haz lo que te digo. Anda. ¿Anda? Dime cuál es mi futuro. Dime. Lo que puedo ver aquí es la puerta de la mansión, señora. Veo que hay muchas serpientes. Se atacan una a la otra para poder entrar en la mansión. Siempre me lo dices. ¿Por qué dudaste ahora? Es lo que siempre le digo. Tiene razón, pero... Esta vez una de las serpientes logra entrar a la mansión. No tendría nada de malo si solo entrara, pero la ataca. Aunque no pueda envenenarla, al parecer usted no tiene a dónde escapar, señora. Se encuentra atrapada. Pude ver la identidad de la serpiente. Es una mujer. La serpiente está en su cama, señora. No la dejará hasta envenenarla. Entrará a la mansión por primera vez. La serpiente es esa persona. La serpiente es esa persona. Faruk Boran se está divirtiendo otra vez. Faruk Boran atrapado por sorpresa. Me estoy muriendo. Aún me siento muy mal. ¿Qué estás viendo? No es nada. Dame eso. No veo nada. Cuidámelo, tranquila. Faruk Boran está tratando de olvidar a su expareja. ¿Qué? Parece un hombre divertido. Ajá. Sale con una mujer distinta cada noche. Se está divirtiendo. Como si fuera un cazador. Tonto. ¿Acaso estás celosa? ¿Celosa de qué? Por favor. Diviértete por una vez. ¿Qué sucede? No puede saber lo que sucede. Vaya, vaya. ¿Qué es esto? Si fuera tú, no desperdiciaría para nada esta oportunidad. No, imposible. Nunca estaría con él. Tengo suficientes problemas en mi vida. Y solo sería un juguete para él. Ya no tenemos ningún trato. Y nunca lo tendremos. Buen día. No me mires así. No tengo por qué soportar un estúpido sinvergüenza como ese hombre. Está bien, Faruk. Está bien. Haremos lo que tú quieras. Conoces a esos hombres de negocios en Bakú. Llámalos y diles que vengan para hablar con ellos. ¿Qué dices? Espera. ¿Aún nos están esperando? Por supuesto. No puedes terminar un negocio sin antes tener otra oportunidad. ¿Entendido? Vaya. Faruk, eres bueno. Mira, mira. Juro que quien se mete contigo tendrá que enfrentar lo peor sobre la tierra. Lo destruirá sin duda. Estoy seguro de que Rado debe estar destruido. Exacto. Anda, vamos a celebrar. Celebremos. Pero... me pregunto. ¿Dónde te gustaría celebrar? Llama a Gilmás y es una reservación. Espera, espera. ¿Acaso no vas a ir a Bursa? La señora Esma nos quemará vivos. Espero que logremos escapar. Si, ustedes me permiten subir la comunidad. Tranquilo. Gracias por ver el video. 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 Con su permiso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Fikret. ¿Dónde está mi madre? Faruq aún no ha llegado y le molesta. Mi madre nos va a regañar por esto, hermano. Debes saberlo. Es un placer. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Adelante, siéntense, por favor, tomen asiento. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Jóvenes? Bienvenido, señor. Qué gusto volver a verlo. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si quieres, anuncia a quién estás buscando. Gracias. 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 Gracias.